¡Eh, sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, ¿qué pasa? Aquí estamos en el segundo gameplay, por así decirlo, del Guild Wars. Os comento, ya subí antes un gameplay de Guild Wars creando un personaje que fue este, el Guardián. ¿Qué pasa? Que yo dije que el Guardián lo subiría con mi novia, ¿vale? Ya sería un personaje, iríamos subiendo los dos a la vez y tal. ¿Qué pasa? Que ya ahora mismo no tiene mucho tiempo y demás. Así que he decidido, como tengo un mazo de mono, de seguir jugando a este juego y paso a esperar otra semana más, otras dos semanas. He pensado en hacer otro personaje, ¿vale? Otra profesión. Y irla trayendo al canal, ¿vale? Y voy trayendo las dos, ¿vale? Decidme, dejadme en la caja de comentarios qué os parece que traiga otro personaje y tal. Evidentemente jugaré solo. Así que bueno, sin más dilación, vamos a crear el personaje, chavales. A ver, me quiero crear un guerrero, ¿vale? Porque no sé si os acordaréis en el anterior gameplay que estaba indeciso entre guardián, guerrero, no sabía tal, y dije, guardián, pues me iba a jugar con mi novia y el guardián cura, tanquea y demás, pues digo, mira, perfecto. Pero como ahora voy a jugar solo, vamos a hacernos un guerrero y a mí me gusta que el guerrero sea fuerte, que sea un tío grande, gigante, que imponga respeto. Pues yo creo que lo mejor es solo Char, los putos bichejos estos, tú, que son mazos de grandes. Son toletes, chavales, esto, vamos, todo un miedito, mira, bestial. Así que nada, chavales, voy a hacer la creación de personaje un poquito más rápida. A ver, vamos a hacerle grande, ahí, gigante, chavales, que no se diga, que no se diga. Vas a quitarle la ropa, ahí, todo desnudito. Vas a pillarnos el más grande. Joder, macho, te está la mierda, ¿no? Todo flaquito, loco. A ver, parece que el más grande es este, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, este es el más grande y este es el más grande. Así que, evidentemente, ya sabéis cuál iba a pillar, ¿no? A ver. Uh, sí que cambia cosas. Coño, mira, una albina, hostias. Todo blanquete, tío. Pero está guapo el blanco, ¿eh? Pero no. No me gusta. ¿No hay negro, tío? Aquí está, negro pantera. Joder, loco. Hostia. Oye, impone, ¿eh? Pero no, tan negro. A ver, yo quería negro, pero tampoco tanto, ¿no? No es por ser racista y tal, pero a ver. Tampoco lo quiero tan negro. Es que joder. Yo creo que así no se le diferencian los músculos de los brazos, tío. A ver, vamos a... Gris. El color piedra. Aquí quizás sí que tengo que esperar un poquito un juego del macho. Qué feo, loco. Qué feo. Están pintados con un rotulador, tío. A ver, vamos a seguir mirando por aquí. Este está interesante. Este está interesante. Naranja claro. Amarillo. Naranja tigre. Mmm. Naranja tigre. Además, ahí, si no me equivoco, míralo. Qué guapo, ¿eh? En plan tigre. Tú, en plan... Le llamamos tigretón. Hostias, tú, qué guapo, ¿no? En plan tigre. Mmm. Este es interesante, es interesante. A lo mejor... Es que naranja, tío. No me termina de convencer. Tan anaranjado, tío. No, no, eh. Es azulado. Tío, no hay azul, ¿no? Azul, azul. Ah, mira, este. No, no hay azul, chavales. Mmm. Pues no sé qué puto color ponerme, chavales. Vale. En el otro game de YouTube, fácil, era un humano, me puse color carne y ya está. Pero es que, a ver. A ver, a ver, a ver. Lo siento mucho, chicos, pero tengo que... Aquí tengo que estar un ratito. A ver, si vamos mirando... Café. Dios, qué feo. No. Mmm. Esto ha estado quemado. No está mal, no está mal. Pero nada. Puf. Pues no lo sé, ¿eh? Hostia, aquí... Claro, porque creo que imagino que luego la piel evidentemente no se la vas a poder cambiar. Vamos, digo yo. A lo mejor hay alguna peluquería, ¿no? Como en el Goo, por ejemplo, ¿no? Hay una peluquería que te puede cambiar el pelo, pero vamos, que yo sepa lo que viene a ser la piel y eso como que va a ser que no. Aún así, si os digo la verdad, yo creo que cuando se tiene mucho nivel ya se tiene tanta armadura que no se ve al personaje en sí. Por lo que mira, yo creo que le voy a pillar así. Me gusta así, color así como grisáceo. Ahora vamos con las manchitas. Con la manchijugue, macho. Que tiene a la lepra, loco. A ver, mira. Eh, este está guapo, este está guapo, ¿eh? ¿Ves? Este me mola. Por ahora este. Por ahora gana ese, chicos. Este era, ¿no? Sí. No, este. Es que este tiene demasiadas manchitas. Este tiene menos. Este tiene menos. Pero... Joder. Y me quejaba de manchas. Hostia, prefiero este. Nada, tiene que tener manchitas. ¡Uh! Pelo en el pecho, chavales. Pelo en el pecho. Todo como un machote, chavales. Nada, para eso me pillo esta ahí. Todo el peramen ahí en el pecho. Pero bueno, vamos a decidirnos. Vamos a decantarnos por... Este es mucho. Venga. Ni mucho ni poco. Lo normal. Ahí está. Color del patrón. ¿Qué patrón? De la manchas. Anda, coño. Y le puedes cambiar el juego del macho. Puta, anda, le pongo más tiempo. Nada, negra, ¿no? Yo creo que sí es negra. Se ha tomado por culo. Muchas gracias por esperarme, chicos. A ver. Vamos a pillarnos. Este me mola. Este, la verdad es que me mola. Este no me gusta. Está así peinadito. En plan topijín. Con la rayita al lado. Con la rayita ahí en el medio y todo. Va, topijín. No. Este no me gusta. Este tiene ahí como dos rastas raras. No sé. Este tiene tres coletillas. Que no me hace ni puta gracia. Este está calvo. Y, hostias, hostias. Hostias. Tú, este me mola un huevo. Este o este o este, tío. Joder, con las calaveras y todo. Hostias, qué guapo, otro loco. A ver, pelo. Negro para enteras. Sí, yo creo que se va a quedar en negro porque en blanco. Joder, qué feo, eh, chaval. Negro. Tampoco le quiero hacer caposo aquí a mi personaje. ¿Esto qué es? Ah, el colorcillo de... Mmm, qué guapo. A ver. Vamos a pillarnos... Rojo ahí para que se lo vea bien. A ver. Peinad y color de pelo. Ahora cara. Cara, cara, cara. Una de mala hostia de estas. Creo que todas tienen mala hostia, ¿verdad? Eh, fe... Bueno, esta no. Bueno, sí, también. Joder, macho. No hay una feliz, ¿no? A ver. Tenemos o esta... O esta... O esta... ¡Joder, qué feo eres, cabrón! Esta está mal, esta mal. Esta no está mal. Esta no está mal. Esta no. Hostias. Este impone mazo, pero no. Que se vean un poco los ojos, porque vamos... Pues yo creo que me voy a decantar por esta, eh. Esta de aquí yo creo, ¿no? Hostia, es que da mazo de miedo, loco. Joder. Vamos a hacer un pedazo de bichejo. A ver, los cuernos tienen que ser grandes también. Hostia. Hola, qué guapo, tío. A mí me parece que me gustan más desemplear los cuernos así, pero que vamos. Estos están todos guapos, eh. A ver si vamos a... Joder. Con pinchitos y todo, vamos. Nah, estos están cortados. Estos no. Estos menos aún. No, que todos los cuernos. Ah, que se pueden hacer más. Joder. Más grandes. ¿No? Ja, ja. Qué guapo, tío. Mira, todos chiquititos. Nah, ya lo grande. Hostia, este tiene dos cuernacos aquí de la hostia, eh. Pues a ver. Pues no sé. Hostia, es que este me mola, tío. Es que este me mola un huevo, loco. Me molan más los cuernos hacia afuera. Hacia en plan... Pues que este, hostia, se impone lo suyo, eh. Yo creo que este, fíjate. Es que, ostras, chaval. Este impone que flipas. Porque estos chiquititos son una mierda. Una de grandes grandes. Ostras, pues estoy aquí... No sé, no sé, eh. ¿Esto qué es? Anda, mira, varió la iluminación. Uy, qué guapo, tú. Ahí, alejar. Vamos a alejarle un poco para verle bien la cara. Aunque los buenos se lo tapan un poco. Ostras, pues estoy... Estoy confuso, chicos. Estoy confuso. Estoy confusio. A ver, eh... Hostias, estos... Hostias, estos están muy guapos también, eh. Venga, yo creo que estos, eh. No, vamos a pillarnos estos. Ángulo... Va, ves. Esto ya, ángulo de los ojos también. Con mucho el color de los ojos, que es lo fácil. No, azul no. Yo creo que... Uf, naranja... Hmm, esto me mola. Naranja pálido. Me molan estos como le quedan, sé. El morro y la nariz. Ancho del tabique. Ancho de la punta. Regalación del tabique. Tamaño de los dientes. Inclinación de la mandíbula. Inclinación del morro. Hmm... Parecieron el más grande, ¿no? Ah, mira. Esto va a ser gracioso. O sea, que feo el hijo de puta. Si vamos a cambiarle aquí... Vamos a cambiarle... O cerraditos, ojos abiertos, ¿no? Un poquito ahí. Ojos abiertos para que se le vean bien los ojos, loco. Se parecieron de los ojos. Ahí. Va. Que tengo un ojo así, otro así, ¿no? En plan cangrejo. Va, va. Bien. A ver. ¿Esto qué es? Tamaño del iris. Va, va. Tu grande también. Todo grande. Tamaño de los ojos. Vamos a hacerle aquí... Ojo anime, tú, de estos... Estos grandes. Nah, que la de mala hostia, tío. Las cejas allá en plan así, cerraditas. Porque tiene este ojo como cerrado y el otro muy abierto. Porque está un poquito bizco mi personaje. Ángulo de las cejas. Normal, enfadado. Normal, enfadado. Normal. Venga, ni una ni otra. Venga, en el medio. Prominencia de las cejas. Sí, venga, ahí. Grandes. Ay, que no se diga, chavales. Morrin ahí. Ya personaliza las orejas y la cabeza. Longitud de las orejas. Vamos a hacerse las grandes también, venga. Pero eso es de las orejas. Tamaño de la cabeza, más grande. Va a tener un cabezón. Va a ir así. Va a ir arrastrando la cabeza por el suelo, tú. Tío, es que mierda de... Diente de armadura, bro. Qué mierda de armadura es esta, tío. Mazo fea, loco. Este casco no pega una puta mierda, tío. No pega nada, ¿eh? ¿Por qué? Si nos vamos... Es que, tío, sigo pensando en estos cuernos, tío. Es que molan un huevo. Es que a la vez estos molan también, pero... Estos imponen más, tío. A ver, ¿cómo le queda? Hostias, tío. Es que imponen un huevo. Joder, chicos, lo siento. Pero es que estoy aquí que... Estoy indeciso, joder. Estoy indeciso. Los típicos cuernos así de Torete. Que encima tienen aquí otros dos. Que me gustan bastante y ya está. Y no me rayo más, porque si no veo que me voy a tirar aquí 30 minutos más. Nada, mira, le dejamos así, sí, total. Color y tal. A ver, en el campo de batalla me veréis... Uy, me veréis. Joder, en serio. Me verás... Pues... Con un... Spangenhelm. Con una galea. Que es fea de cojones. Y sin yelmo. Imagino que sin yelmo. Pero bueno, vamos a leerlo. Spangenhelm. Mi yelmo, Spangenhelm, intimida a mis enemigos e inspira respeto a mis aliados. Soy prácticamente invulnerable cuando lo llevo. Llevo un yelmo abierto para que mis enemigos puedan verme la cara y mirarme a los ojos. Así recordarán quién los ha derrotado. Este está guay, ¿no? Este imponebro. Sin yelmo. Un verdadero guerrero, Anita yelmo. Mis enemigos encogerán y vacilarán cuando vean mi cara firme y sin miedo. Efectivamente, ya sabemos, chicos, cuáles nos vamos a pillar. Ferocidad. Puede que los problemas me presionan, pero uso mi ferocidad. Si, dignidad, encanto, si, por aquí. Toma, ferocidad. Ahí, tú eres bestia. Tú vas a ser grande. Tú eres bestia. ¿Y por qué tiene un ojo así? Ah, no. No, ahora no. Hay veces que se le cierra un poco un ojo. Es un orgullo ser. Un soldado de la legión de sangre. Un soldado de la legión de ceniza. Un soldado de la legión de hierro. A ver, de sangre. Soy de la legión de sangre. Me lanzo de lleno a la batalla. La legión de sangre avanza hasta la primera línea en cualquier combate. Somos poderosos y atrevidos. Y nadie puede igualar nuestra habilidad en el campo de batalla. Está bien, está bien. Soy de la legión de ceniza. Usa mi astucia para ser astuciando. Tú no. Tú eres tonto. Tú eres fuerte y tonto. Soy de la legión de hierro. Marcho, marcho, ¿no? Sí, creí que era marco. Marcho al ritmo de las máquinas de guerra. La legión de hierro activa nuestra evolución industrial. Nada, nada, nada. Tú a dar de hostias. Tú el primero. El tontito. El fuerte. Moriría por mi escuadra. Sobre todo por tatatá. Mi camarada en el combate. Maverick. Maverick es el mejor luchador en combate singular que he conocido. Desgraciadamente, es un tanto salvaje. Y tiene un ego del tamaño de la ciudad de la negra. Esto, esto, este me mola. Y todo chulo ahí. Puede que sea impulsivo, pero sabe cómo hacer que todo sea épico. Urgeo. Joder, si es que molan todos, tío. Urgeo. Nuestra elementalista. La necesidad más leal de la escuadra. También es de Asperi y protectora. Zarpazo. Y ahí con el parche, tío. Deja que sus filos hablen. Tranquilo y silencioso. Nada, tú no. Tú no eres tranquilo. Tú eres un bestia, chiqui. ¿Tienes el cachorro? Nada, tampoco. Fuerte la lucha en el juego. No, tú el bestia. Ahí. Dice que el soldado del que procedo es un... Soldado leal. Chamán hechicero. Gladio sin honor. Ves, entre este y este estaría. Soldado leal. He escuchado pronunciar con reverencia el nombre de mi progenitor desde que era un cachorro en el... Farar. Mi objetivo es estar a la altura de su reputación o superarla. Chamán no. Tú chamán no. Gladio sin honor. Un Gladio no tiene escuadra. Mi madre le dio la espalda a la suya. La espalda a la suya, las espadas, eh. Ahora es un Gladio sin honor que no respeta la cadena de mando y yo no lo respeto a él. Eres un bestia pero a la vez eres leal. Así que, aunque los problemas me persigan lo superaré con velocidad. Soy un soldado de la legión de sangre y mi escuadra es mi familia. Moriría por ello, sobre todo por Maverick. Eh, Maverick, sí. Mi compañero de combate. Dicen que mi progenitor es un soldado leal. Mi objetivo es estar a la altura de su reputación, cueste lo que cueste. Soy un guerrero y no llevo yelmo en la batalla y todo chulo, mancho. Así mis enemigos encogerán y vacilarán cuando vean mi cara firme y sin miedo. Le hemos puesto un poco cabezón, ¿no? Yo creo. Yo creo que me he pasado haciendo la cabeza grande, ¿no? Pero bueno, da igual. Que la vaya arrastrando. Me pongo IT porque Ragopeya se llama el guardián que me dice. Así que, bueno, me pongo IT que es de YouTube y ya está. Toma por culana. Vamos a ver el vídeo. Por cierto, me he hecho un char. Porque como ya tengo un humano, así veis un poco la evolución. En este mundo de batalla constantemente, yo soy el enemigo de todos. Joder. Están guapas las animaciones estas, me molan bastante. Joder, loco. Pedazo de máquina. Ascalon, ¿eh? Vale, la ciudad y el lobicho en estos dos. Esa frase es buena. Esa frase me mola. Con dos cojones. Yo he ganado el respeto de mis compañeros, y he logrado un aliento. En el lugar de las líneas que puedo llamar en tiempo de necesidad. En el Vídeo, el lunes nos enseñamos la palabra de la palabra. ¡Suscríbete! Me mola la historia del personaje este del Char. Me mola más que la del humano. ¿Qué me dice? Que la toma en un huevo, pero es que la del Char es más bestia, ¿no? La furia de los muertos. Pues vamos a ver qué tal. A ver qué tal es el Char. Hostia, grandecito. ¡Hala, hala! Mira, cuatro patas. Venga, tío. Qué guapo, loco. A ver. Joder, tú se le ilumina la cola que flipas a ese, ¿no? Joder. A ver. W, A, S y D para moverse. Vale, mantén pulsado el botón derecho del ratón y mueve el ratón para orientar la cámara. Así, mantén pulsado el botón mientras te mueves por ahí. Vale, vale, vale. Sí. Vale, que sí. Nada, pues esto ya está. Vamos a ir a la mierda esta verde. Lo he dicho, chicos, antes de seguir. Estaba mirando ahí porque como siempre tengo la cama ahí, ahora la he puesto arriba y me he liado. Agradeceros muchísimo el apoyo que me estáis dando con los likes y los comentarios, ¿vale? La verdad es que me la ponen toda dura, las cosas como son, en serio. Ha sido muchísima gracia, chicos. A ver. Justo a tiempo, soldado. El ejército de los fantomas lleva semana golpeando esa puerta. Al final han conseguido entrar. Lucha hasta llegar al frente y preséntate ante el centurión Cuchillo Cris. Ah, Cuchillo Cris. Para recibir órdenes. Por las legiones. Vamos ahí. A abrirnos paso ahí. ¿Por qué? Porque somos unos bestias. A ver, venga, me quiero dar ya de hostias. Mira, mira, ahí están, ahí están, ahí están. ¿Esto qué hace? Prueba que le hemos rasqué al... Bueno, no, 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 leo. Ahora quiero darme de hostias. Mira, 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 mira. Ahí está. Pues vale, sigamos el recto. Con este tengo que hablar. A ver qué nos dice. Necesito tu ayuda, soldado. El Tribune Brimstone me ha ordenado a la crypt. Puta voz de mi personaje. Cómo impone, loco. Joder, qué puta voz de mi personaje. Si es que, Dios mío. La voz sí que me la pone dura. No me jodas, loco. Ostras, tío. A ver, eh... Cercenar, artería, cadena. Provaca la hemorragia al enemigo con un tajo. Cosa de hemorragia al enemigo con un corte profundo. Incapacita a tu enemigo con un tajo preciso. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Al tercer ataque? ¿No? ¿Primero, segundo, tercero? ¿Cómo? No sé. A ver, vamos a ver. ¿Segundo? Sí, ¿no? A ver. Este sería el primero, este el segundo y este el tercero. Sí, imagino que sí, no sé. Ataca muy rápido. Cómo mola, tío. Hostia, cómo mola mi personaje, loco. Cómo impone el puto gordo este. Que no, que estamos fuertes, ¿no, gordos, chicos? Ahí está. Va en la vuelta, ¿verdad? Blas. ¿Tú qué haces aquí? Tú vete. Estás en mi camino. ¿Esto qué haces? Cúrate a ti mismo y elimina condiciones. Ah, qué guay. Ala. Devastado de fantasma. 10 de 10 muertes, ¿eso? Espera, soldado. El tribuno Brimstone ha entrado en la cripta. Las órdenes son que nos aseguremos de que no le sigue ningún fantasma. Lo que significa que no avanzamos hasta que desaparezca el último de ellos. Vale. Nuestra escuadra se ha dispersado. Ir a reunirla. Ah, ok. Vale, ¿qué tengo? ¿Que ir defendiendo a la peña o cómo? Bueno, yo me pongo aquí a matar. Yo imagino que habrá que matar aquí a todo Cristo. Y ya está. Evento completado con éxito. No sé qué evento. Si lo he completado ha sido sin darme cuenta. Ahora, ¿qué más tengo que defender aquí, no? Ah, vale. Ahí está. Ahí está. Cómo ha tardado, ¿no? Esto en salir. Joder, cómo mola el bicho este. La armadura de este, tío. Mira, qué guapa, ¿eh? Todos los pinchejos, ¿eh? Quita. Yo quiero un arma más grande, tío. Más grande. Soldado de la legión. Gol. Qué guazarrón, tío. En serio. Toma, letra, a ver. Yo he matado a todo el que vea, chavales. Me apetece aquí matar a unos cuantos. Ah, por cierto. No he puesto... Para saber más o menos cuánto llevo de gameplay. Tampoco quiero hacer un gameplay aquí de ocho horas. Voy a ponerme el cronómetro este. Ahí está, más o menos. A ver, sigamos, pues. Sigamos. A formar soldados. Es hora de mostrar a esos fantasmas. ¿Quién manda? Golpar el zapuerte a Borrandin. No sé qué pasarán semanas hasta que desaparren. Vale, me va. Hasta que reaparezcan. Vale. Mata a los siervos fantasmas de Barradín. Mira, mira cómo corre. Ahí a cuatro patas. Qué guapo, tío. Mira, yo solo. Con dos cojones, tíos. Sí, hace ataques en área, por lo que veo, ¿no? Atacas y atacas a varios a la vez. No sé si será así con todos los personajes. Ya os he dicho, de este juego ni idea. Además, si tenéis algún que otro consejo por ahí, ya sabéis. Me lo dejéis en la caja de comentarios. Y lo miramos. Es lo que os he dicho. No tenía ni puta idea de este juego, ¿vale? Me he visto algún gameplay por ahí, pero... Lo gameplay que me he visto ha sido... Char, eh... Guerrero. Para ver cómo era. Ya está. Un poco más. Me gustó y dije, pues me hago un Char. Y guerrero, además. Duque Barradín. ¡Muere, puto, muere! ¡Muerte, leta aquí! ¿Pero por qué pasa hacia atrás, cabrón? Ahí está. ¡Muerte, puto! No me venceréis. Solo os destruirá a todos. Que no. Me conmigo no pueden, chavales. ¡Hostias! ¡Uh! Bicho tocho. Bicho tocho. Bicho tocho. Venga, ven. Que te voy a dar la del pulpo. Te voy a dar. Venga. Sí. Ahí. Ocupe llamas. Lo que miren la mierda esa que sea. Ahí, ahí, ahí. ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Joder! Blas, blas, blas. Vale, se le da por aquí, ¿verdad? ¡Va a venir! ¡No! ¡Eh, eh, eh, cabrón! Tío, así que nos ha quitado vida. Vamos a curarnos un poco, ¿no? Ya de paso usamos esta. Está bien, está bien. ¿Qué? ¿Matarle varias veces? ¿O salen ahí tres? Joder, iba a hacer la voltereta para esquivarle el ataque, pero veo que este no... No. ¡Joder! No sé cuándo va a atacar. Me apetece esquivarle una. ¡No! ¡Va a atacar! ¡No! ¡Aléjate! Pues no atacó. Ese me está vacilando el bicho, ¿verdad? Va, yo ataco, que ataque él. Me como las hostias, da igual. Yo que le quería esquivar algún ataque en plan topro, joder. Ahora, muérete, cabrón. Ahí, ahí, ahí. En pedacitos. Llanuras de Ashford. Una botellita de agua por la garganta. Somos héroes. Smokestead is safe now. And you helped make it that way. People are still on edge though. It'd help if they saw someone like you making raft. And ending a hand. The quicker we get this place squared way, the sooner the legions can get back to business. You can help. I'd rather have volunteers. But if I have to issue an order, I will. That won't be necessary, legionaire. I hereby volunteer. Se la estoy intentando ligar, chicos. Es un resumen, así. De todo lo que han dicho. Misión completada. La furia de los muertos. Nos han dado una espadita. A ver. Vas aprendiendo la habilidad. Salto salvaje. He visto al enemigo que golpeó algo con la espada. ¡Uh! Que guapo. Ay, ay, ay. Así me gusta. Recompensas al nivel 2. Más 7 atributos especiales. Potencia, precisión, dureza y vitalidad. Ok. Y esto es lo que desbloqueó... Lo que acabo de desbloquear ahora, ¿no? Sí. Vale, a ver. Héroe. En el panel del web te puedes equipar objetos haciendo doble clic sobre ellos o arrastrándoles a la clasidad correspondiente. Si tu inventario está lleno, no puedes cambiar de equipamiento. Ok. Mira cómo mueve el rabito. Mira, mira. Ah, mi gatito. A ver. Eh... Perfil... Ta-ta-ta... Hombrera... Sa-sa-sa... Sí, ya está. Aquí na... Armadura de cabeza acuática. En serio, acuática. Hostia, qué guapo, ¿no? Aumento de estadísticas. Tus estadísticas han mejorado la potencia. Aumenta el daño. La precisión aumenta la probabilidad de daño crítico. La dureza disminuye el daño recibido y la vitalidad aumenta la salud. Ok. Habilidad de arma. Dos de bloquear. Desbloquear tu segunda habilidad de arma. Pulsa el 2 o haz clic en el segundo ataje del teclado para realizar un nuevo ataque. Ok. Pues muchas gracias. Y ya ahí, cuando subamos de nivel, leo lo siguiente. Vamos a equiparnos la espada. Doble clic, vale. Equipar. Ahí está. Como todos los juegos, me mueran RPGs. A ver, venga, vamos. A cuatro patas. Tenemos que hablar con la mierda esta. No sé. La paraja de luma se encuentra a las afueras de la ciudad de la negra. En la ciudad de la negra. En la ciudad de la negra. En nuestra base de operaciones. Desde la que controlamos nuestra expansión por la región. Transpresionando por el este y el norte. Desafiando. Cállate, zorra. No puedo leer. Mientras tú hablas. Ya hay de una vez. Venga, sí. Muy bonito. Sí, señora. Vale. Las ligas PvP están activas. Han empezado la temporada de liga PvP. Haz con la para la arena clasificatoria del corazón de la niebla. Y comienza... Luego ya lo miraré. En otro momento. Minimízate. Ayuda a Tolona Roba Hierro. En su granja. Los nombres son la hostia, ¿vale? Se nota que están currados y... Currados, currados de verdad, ¿eh? Vamos a meterlos aquí. Vamos a matar a una araña. Morite, puto. Salto. Qué guapo el salto, ¿eh? Ah, que también di hasta sin querer. O le dio otro. Le dio otro, ¿verdad? Vale. Espérate, me dejó algo. Buscar a la F. Vale, material de artesanía. Me imagino que son los objetos estos que luego se utilizarán para subir... No sé, para subir algo. Vale, ya sea. Oye, tú, ayúdame. Quieren el yeto que quiten las talarañas. Pisoteen los sacos de huevos. Tapes los nidos de lombrices. Y llenes los comedores de heno. Ok. Pues mato a una rata. Eso no estaba en los planes, pero da igual. ¿Qué coño hice? Vale. Mira, ahí hay algo. Ahí hay algo. Saco huevo de araña. Ahí te he visto. Rompe otro. Son varios, ¿no? Por lo que veo. ¿Qué se supone que ha cogido? Si no había nada ahí. Vamos a tapar esto. Sale una arañita. Ah, no. Pues no era una araña. Era una cría de estas de 7. Uy, me equivoqué. Ahí, a la F. Me tengo que acostumbrar a aunar los controles, chicos. Hace mucho que no juego un MMORPG. Ya sabéis lo que es jugar y mucho y de ahí nada. Durante bastante tiempo y pasa lo que pasa. A ver, venga. Así nos hacemos ya la misión esta. Espero que se vea sin lag y eso. Yo creo que sí, pero vamos. Vamos a hacer el salto ahí. Vamos. Vale, el salto es una mierda. No hace mucho daño. Es más que nada para llegar al enemigo. Por lo que veo. El rancho está impecable. Gracias por tu ayuda, Gaupe YouTube. Ahora ya puedes caminar por el granero sin que me llene la cara de telaraña. Si buscas una ocupación puedes venir a mi rancho. Tolona roba hierro. Consigues. 45 maneras de bronce y 90 de karma. Vale. Echa de bloque. Gracias por ayudarme a limpiar. Soy uno de los principales proveedores de carne fresca de paraje del humo. ¿Sabes? Este rancho producciona. Me la suda. ¿Tienes algo que vender? Ahí. Pues un arco, un arma que ya tengo. ¿Un arco? Es verdad que en este juego se puede llevar cualquier... Creo que cualquier profesión puede llevar armas como arco, espada, lo que sea. Se desblocan unas habilidades especiales para cada objeto. No sé qué pollo. Bueno, a ver. Para ver si no utilizan las tal... Pues no lo sé. Bueno, imagino que me lo compraré, ¿no? Me sobra karma. Tengo mucho porque como ya me he hecho... Porque fui probando hace mucho tiempo. Cuando tenía el ordenador de mierda fui probando varios personajes. Y parece que desbloqué mazo de karma. Por eso tengo ahí 3 mil y pico por ahí. Muérete, puto. Ahí te he visto. A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? Al siguiente, ¿no? Ayuda a... Cru... Crucibis? ¿Crucibis? Crucibis. Sí. Suelda forjas. Atender la armería. Vale. Pues vale. Vas a utilizar a este para saltar. Ahí está. Vale, pero ahora vamos lento. Vale, cuando entramos en combate andamos mucho más lento por lo que parece. Ok. Yo creo que le quería usar para llegar antes. A ver, aquí estás. ¿Qué me cuentas? ¿Veis esa armería? Ahí es donde producimos la mayoría de nuestras armas. Es el orgullo del armero Arruina Hacha. Parece que necesites un poco de mantenimiento. Venga, si la acción... Mucho texto, chicos. Mucho texto. Pues bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Dijo aquí, ¿no? Esto será la armería, güey. ¿Qué es esto? Parece algo con esto, ¿no? Mortero. Ah, vale, vale. Vale, que... Ah, amigo. Vale, 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 vale. Hay que hacer algo con esa vaina. A ver. Aquí hay cosas que brillan. Proyectil de mortero. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿De dónde sales tú, cabrón? ¡Yo quiero esa espada, tío! Yo quiero esa espada, loco. No está mierda, ¿eh? Tiene un filo ahí de mierda. Mira, es que me ha hecho pequeña. Yo quiero un espadote ahí. Más grande que yo. ¡Salta! Ahí te he visto. Coño, mira, un arquero. Polite puto. Ahí está. A ver... Mira, aquí hay otro proyectil de mortero. Una hiena. Derrota a la región de la llama y desativa los proyectiles. Vale, vamos. Es que solo hay que matar a los bichos estos. Ya me iba a poner aquí a matar hienas, pero no. Si no, me lo piden paso. Que si no, perdemos tiempo, chicos. A ver. Queda ya poco. A ver, mira, aquí hay otro. Vale. Me comí la pared. Me comí la pared. Tú, no jodas. Ahí, ahí. Toma. 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 Este lleva dos hachas, eh. Todo guapa, esto. A ver si me gusta. A ver. Vamos a esta hora. Nada, que ya casi la hemos completado. La misión. Hostias. Tío, yo quiero esa puta espada, tío. Me la suelte a alguien. Muérete, puto. Vale, a ver. Nos queda ya nada, eh. A ver si terminamos la mía de la misión. Mira, le podemos volver a dar ahí. Así que perfecto. Ala, ya está. Y encima subo un nivel, creo. Nuevo nivel. Recompensa nivel 3. Inventario. Vale, se puede equipar a ver cosas como cascos, armas y armaduras. Abre el inventario con la tecla I. Ok. Sí, ya lo he hecho antes. Perfecto. Y recompensa. Me han dado... Jugador contra jugador. Tienen puntos de captura, asesina enemigos. Y ganan recompensas en una batalla en equipo jugador contra jugador. Haz clic en el icono de las espadas cruzadas en la parte superior izquierda de la pantalla para entrar en PvP. Cuando hagas esto, tu nivel aumentará hasta 80 durante el periodo de combate. Uy, qué guapo. Vale, esto haré algún gameplay, ¿vale? En plan solo PvP. Pero por ahora no. Próxima recompensa. Vale. Perfecto. Vamos a equiparnos aquí el saquete. Ahí está. Cuatro espacios más. Eso nos viene de puta madre. 45 monedas. 90 de karma. Perfecto. Joder, más ya. 3.289 de karma. A ver qué nos vende el tío este. Vamos a ver. Eh, precisión. Uy, qué guay. Se pueden equipar las dos, ¿no? Vale. Creo que ya no más de dos. Creo que son solo dos. Pues nada, vamos al siguiente... Al siguiente sitio. Porque nos podemos teletransportar. No. Claro, como esto no está descubierto, pues no nos podemos teletransportar. Evidentemente. Así que a patitas, chavales. No queda otra. A ver, vamos por aquí. Habrá que seguir el camino este. Pues eso, chicos. Eh... Ya sabéis, dejadme en la caja de comentarios qué os parece que vaya subiendo Guild Wars. Si queréis que siga subiendo, me lo decís. Cuanto más comentarios y likes vea, más jugaré y me imagino más gameplay subiré de Guild Wars. Vale, eso está en vuestras manos, chicos. Ya sabéis, el canal es mío, pero también es vuestro. Yo subo lo que me sale a mí de los juegos. Pero bueno, teniendo en cuenta vuestros comentarios y vuestros likes y demás. Vas a... Ahí, desbloqueado. Esto, punto de ruta de armería. Perfecto. A ver. Esta zona sería perfecta para detener a nuestros soldados si no fuera por todos esos Skritt Yorikas. Vale, venga, vamos a ayudar. Acumulación de balas de cañón. Derrota a los Skritt e impide el robo de las balas de cañón. Dipara cañones y consigue huevos de devorador. Ok, perfecto. Ah, que aquí no hay que hacer nada. A ver, venga. Venga, manos para allá. Que hay ahí pelea. ¡Salta, puto! Ahí, ahí, ahí. Tú y ese ruido, tú. Vamos a activar los cañones de estos. Ahí está. Toma. 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 Como mola, tú. Mola más el sonidito, eh. Este que tiene. Tengo muchas cosas que hacer. Ah, vale. Levanta el arma. Creo que solo voy a poner prueba de tu valía. Pues vale. Interesante. ¡Salto! Se ha quedado como pillada y el salto en el aire, ¿no? Soy Neo. A ver, vamos a matar a este bicho también. Na, 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 na. Joder, este. Tú, está todo guapo este, ¿no? A ver. Se supone que viene más de aquí, ¿no? Se supone. Ala, mira, con alas. Qué cabrona. Yo también quiero alas. Aunque creo que estoy muy gordo como para, ¿no? Como para volar. Si vamos a activar los cañones, lo han hecho, lo ha hecho ella, así que yo lo puedo, ¿no? Cabrona. Aparece más bichos, ¿no? Tiene que haber más bichos. Creo que por donde fue la tía esa a lo mejor hay más de estos. Porque vamos, cuando tenga que esperar a que vayan saliendo, sí, ¿no? Creo que por aquí. Vamos a las volteretas. Ahí está. Qué flow tiene, joder. Qué rápido se levanta para ser tan gordo. A ver. Nicho de Mug. Pero ya no es de no sé qué polla. Es de Aslord o algo así. Pues vale. Hemos descubierto una zona nueva, ¿no? Entonces imagino que nos habrán dado un pequeñito logro o algo así. Esos cañones son míos. ¡Zorra! Son míos, son míos. Cabrón. ¡Ah, este es mío, güey! Jódete. Sí, ¿no? Le di yo, creo. Pues eso espero. Si no solo se puede hacer eso, ¿no? A ver. Derota tal. Impide el robo de la bala de cañón. De la bala de cañón si consigo los huevos de devolvo. Vale, lo de los huevos eso no... Qué mierda, tío. No se pueden hacer muchas cosas, la verdad. Pues nada. Vamos a seguirle dando al cañón. Mira, ahí hay uno. Antes de que no lo quite el mierda seca este. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Ahí está. Ahora se desbloqueará este. Antes de que le dé el mierda seca este. Toma, estos son míos, chaval. Estos cañones tienen mi nombre. Ahí. Venga. Ahora este. Ala, ya está. Perfecto. 49 y 98 de karma. Perfecto. Ahora tú nos sigues diciendo lo mismo, ¿vale? Vamos a hablar con el tío este a ver qué nos vende. Por el karma ese que hemos conseguido. Achuela. Qué guapo, ¿eh? Equipo tal. Vitalidad. Nah, vitalidad. ¿Para qué? Además, ya lo tengo. Daga. Pues nada. Nos pillamos la mierda esta. A ver. A ver qué tal. Un ancha. A ver, ha aprendido hacha ciclón. Corta al enemigo. Corta al enemigo dos veces. Asesta tres cortes finales al enemigo. Giras y atacas a todos los enemigos cercanos. Uh, qué guapo. Ahora vamos a probarlo, a ver. Tiene más daño el hacha, ¿no? Así que nos quedamos el hacha, ¿no? Mientras haga más daño imagino que ese será mejor. Quitará más... Haga más... Upa. Colección de basura. Amigo. También hay como una especie como de logros, ¿no? Que te desbloqueas recogiendo mierdas. Mierdas varias, que luego imagino que venderás. Así by the face. Logro de colección de objetos. Resumen. Ostras, pues sí que hay, ¿no? Las cuantas que son todas estas. Joder, hay un huevo, ¿no? ¿Esto qué es? Asesino. Ah, no, no. Me he ido, me he ido, me he ido a parla. ¿Y esto? Cofre de logros. Cuando consigo... Ah, cuando consiga 100 puntos de estos, me darán... Eh, uno de oro, ¿no? ¿Eh? Y una... Y una mierda. Una plantita esta. No sé qué coño serán. Da igual. Ya cuando lo consigamos, imagino que no nos avisarán. Entonces lo leeremos. Voltereta. Voltereta. ¡Ay! Quiero una montura. Imagino que en este juego habrá montura, ¿no? Digo yo. Bueno, porque vamos, como tengo que ir a esta velocidad siempre, me acabarán hasta los huevos. Aliado caído. Mucho aliado caído, ve aquí, ¿no? Que se ha entrado por aquí, ¿no? Habrá que ir bordeando, ¿no? I don't know. ¿Tú qué me dices? Venga, sí. Interesante. Nuevo evento cercano. Le hagamos oxidado. Pues vamos a reventar aquí a la mierda esta. Mata a las ratas, ordena los engranejes y la chatarra. Aprenda sobre los vagos y... Ok. Yo seguí atacando mientras leía. Eh, mira, sale otro. Vamos a matarlo, dame. Evadido, evadido, evadido. Quita, coño. Voltereta. Gol. Se ha quedado un poco... ¿Qué coño? En serio se ha muerto así. Haciendo casi el pino. A ver. Vamos para allá. Mira, aquí hay una trampa de estas. Perfecto. Subamos. Vas a ayudar a esta personita. Ahora, levántate, puto. Eh, eh, eh. Uy, we, puta. Puto moco. Cabrón, déjame, tío. No me escupas. No me escupas. No me escupas, cabrón. No, no. Puto. Oye, esto tarda mucho, ¿no? ¿Tarda más porque me están dando de hostias? ¿O es que tarda así siempre? ¿Lol, tanto quita a mi amigo? No, pues nos aprovechamos de él, ¿no? Si tanto quita. Vamos a esperar a que salga otro moquete y que lo reviente él, porque vamos. Vale, salen dos, ¿no? No, no salen más. Vale, nada por culo. Ahí está. Trampa para ratas. Montón de chatarra. Y reanimal. ¿Y esto qué es? Vacía la... Ah, mira, un... No me sale el nombre. No me sale el nombre. Joder. Me saldrá el nombre. Un evento, coño. Un evento. Encima sí es que salía aquí. Es que yo también. Vamos a hacer el evento, chicos. Porque creo que si lo completamos nos dan experiencia y tal. Dependiendo de cómo lo hayamos hecho en comparación con los demás. Hostias. No me tenía que haber acercado tanto, ¿no? Ahí, golpe en área. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Morite, puto. Quitamos bastante más con el hacha, por lo que veo, ¿no? No me parece. ¿Por dónde se entra? Vale, es por aquí. Vamos a ver más. Claro, no tenemos el salto ahora, evidentemente. ¿Ves? Nos equipamos un nuevo arma y cambia las habilidades, ¿vale? Vale. Pues nos han dado 500 de experiencia, 32 de karma y un escudeta aquí, todo guapo, que no necesito porque yo no quiero escudo. Tampoco lo utilizo. Vender en el bazar. ¿What? Compañía de comercio, el legal de verificación de la cuenta, ¿vale? Es que ya sabéis lo que os conté en el otro. Hay una expansión que a lo mejor me pillo, pero cuando lleve más tiempo en el juego, evidentemente. Imaginaos que ahora el juego no me gusta o no me termine de rentar. No me voy a gastar dinero a lo tonto. No me sobra el dinero. Vender inmediatamente, pues vale. A ver, también os imagino que... Bueno, material de artesanía. Vamos a guardárnoslo, porque siempre seguro que es importante o algo. Solo que si no lo vamos guardando, luego podemos crear cosas guapas. No hay suficiente energía. Yo creo que voy a ir dejando algo... Termino esta misión y dejo el gameplay por aquí. Yo creo que llevamos media hora, si no me equivoco, más o menos. Ahí está, vale. Pues antes reanimábamos lento porque nos estaban dando de hostias. Que llorica, hace tu trabajo como hacemos los demás. Oye, que yo no podía hacer eso. ¿Por qué me gritas? Porque no te mereces esa armadura que llevas. La gente la lleva bien a menudo. Me parece divertido. Un poco cabroncete, ¿no? Mi personaje, un poquito, ¿no? Vamos a matar a la rata. Ha sido el nivel. Recompensa el nivel. Habilidad de arma 3. Desbloqueada, desbloqueada tu tercera habilidad de arma. Pulsa el 3 o haz clic en tu tercer atajo de teclado para realizar el nuevo ataque. Tiras un hacha que incapacita a los enemigos. Vale. Banco y visita a los banqueros en las ciudades y los pueblos para ingresar objetos y ver coleccionables. Algunos objetos, como los materiales de artesanía, se pueden ingresar desde cualquier sitio haciendo clic en el botón derecho sobre el objeto de inventario y eligiendo depositar material. ¡Qué guapo! Punto de interés. Los puntos de interés se muestran ahora en el mapa. Encuéntralos para ganar el príncipe y revelar nuevos lugares en el mapa. Amigo. Vale. Estaré atento, pues. Próxima recompensa. No nos interesa. Ahí está. El orito. El orito y karma. Puta madre. Vamos a hablar con el tío este a ver qué nos vende. A ver qué vainas nos vende. Vitalidad. Todos nos venden vitalidad. ¿O qué pistola? No me interesa nada. Así que venga. Chuparla, parla. Hasta luego. Pues, ¿qué más deciros, chavales? Nada más. Muchísimas gracias. Aquí acabó el gameplay. Ya sabéis, si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Déjame en la caja de comentarios que os ha parecido el gameplay. Si queréis que siga subiendo gameplays con este personaje y demás. Y si tenéis algún consejillo que darme o algo, porque ya sabéis que yo de este juego no sé casi nada. Acabo de empezar a jugar, así que poco sé. Déjame en la caja de comentarios y qué más deciros. Yo qué sé. Sabéis mi nombre. Aún así, no. En la descripción os dejaré el nombre por el que me tenéis que agregar, ¿vale? Porque creo que es GagoP. E-I-T-O. Bueno, no. GagoP. Y creo que luego son cuatro dígitos, ¿vale? Aún así, en la descripción os lo dejo, ¿vale? ¿Qué más deciros? Volveros a dar las gracias por el apoyo que me estáis dando con los likes y los comentarios. La verdad es que se agradecen un huevo, pero un huevo. Y pues nada, chavales. Espero que se les esté rentando esta serie. Así que nada. Hasta luego.